de un de los discos que más me agrada, que es Alalas y Balas, y que es Giraluna. Alalas y Balas de la eterna juventud, hay quien sueña con el oro, del becerro idolatrado, y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortunas, solo un sueño soñaría entre un mar de girasols, buscaría un Giraluna, que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira Luna, gira, gira, gira Luna, gira, gira y mírame. Hay quien sueña con el tuero de la caja de Pandora, hay quien sueña con el rayo redentor del santo Grial, hay quien sueña con Olimpos, donde no entre el mal de Aurora, y quien sueña con androides más allá del bien y el mal. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortunas, solo un sueño soñaría entre un mar de girasols, buscaría un Giraluna, que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, 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 gira Luna, gira, gira, gira Luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Hay quien sueña con el tacto de la mano del rey Midas Hay quien sueña con las piedras del poder filosofar Hay quien sueña con cruzadas contra infieles enguaridas Y quien sueña con arenes en la meca celestial Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortunas Solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles Buscaría un giraluna que velara y desvelara Cada noche la otra cara de la luna Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna y hazme ver el haz de luz Gira, 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 gira luna, gira, gira, gira luna De la cara de tu cruz Maestro Lucas Delgado Darío Barroso Joan Pastor Y Ramón Díaz Gracias Gracias